25 cosas que no sabías hace 5 minutos Las rayas del tigre y las manchas de los leopardos y otros felinos no se limitan solo a su pelaje. Estas nacen desde su piel. Si les quitaran todo su pelaje, aún podrías ver sus marcas. ¿Sabes cuánta energía se requiere para tostar una rebanada de pan? La respuesta es las piernas de un campeón olímpico. El tostador de tu casa genera 700 watts, la misma cantidad que las piernas de Robert Forsteman a 50 kilómetros por hora. Este es el esqueleto de un arquelonisquiros, la especie de tortuga marina más grande que ha habitado nuestro planeta. Medía 4 metros de largo por 5 metros de ancho y se extinguió hace aproximadamente 70 millones de años. Aunque a simple vista no lo parezca, los semáforos o señales de control de tráfico son realmente grandes y pesados. Por lo menos los antiguos. Esta no es una serpiente bostezando. A diferencia de otros animales, las serpientes no bostezan cuando están cansadas. Lo hacen para alinear su mandíbula antes o después de comer una presa. El lente que tienes en tu cámara puede hacer que las cosas se vean más anchas o más delgadas. Un lente de 20 milímetros hace ver tu cara más alargada, mientras que uno de 200 milímetros la hace ver más ancha. Este es el teléfono móvil más pequeño del mundo. El Sanco T1 tiene el tamaño de un pulgar y es totalmente funcional. Así es como se grabó la escena de la bañera en Mary Poppins. Este mapa muestra en color azul los países en donde el asiento del conductor se encuentra del lado izquierdo y en naranja los que manejan del lado derecho. El 69% del mundo maneja del lado izquierdo, mientras que el 31% del lado contrario. ¿Sabías que existen las prendas de ropa antipaparazzi? Estas personas están constantemente detrás de las celebridades, buscando tomar una foto vergonzosa para hacerla pública. Un diseñador ideó estas prendas hechas con telas altamente reflectivas que rebotan la luz de vuelta al objetivo de la cámara, arruinando la fotografía. Este es Hyperion, el árbol más alto del mundo. Se encuentra en el Parque Nacional de California y mide 115.5 metros de alto. Esta es una planta de la resurrección. Ahora verás por qué se llama así. Estas plantas pueden perder hasta el 95% de su agua y permanecer en estado seco con apariencia de estar muertas hasta por varios años. Esto es algo muy extraño en la naturaleza. El 99% de las plantas solo pueden perder un 45% de su humedad antes de empezar a morir. Este increíble invento se parece mucho a una bolsa de plástico, pero es totalmente ecológico. Está hecho a base de una planta llamada yuca, la cual se desintegra en el agua y es totalmente comestible. Este GIF pone en perspectiva las velocidades de distintas aeronaves. La que ves hasta la izquierda es un avión comercial viajando a 800 kilómetros por hora. El de en medio es un Blackbird volando a 4,000 kilómetros por hora. Y lo que ves a la derecha es la velocidad que alcanzó el cohete espacial Atlas V antes de dejar la órbita terrestre. 58,000 kilómetros por hora. Así es como se ven los ojos de un reno en invierno. Se vuelven de este color para ayudarles a ver mejor en condiciones de poca luz. Así es como pintan los platos. Esta esponja absorbe el patrón deseado y lo adhiere a la superficie del plato. Lo que ves en la mano derecha de esta persona es el número de disquetes necesarios para almacenar 132 megabytes. Eso es el 13.2% de un gigabyte. Mientras que en su mano izquierda se encuentra una memoria capaz de almacenar 512 gigabytes. Los granjeros usan drones en lugar de perros para pastorear a sus ovejas. Almacenan sonidos en la memoria del dron y los reproducen con unas bocinas para que las ovejas escuchen el ladrido desde el aire y piensen que hay un perro cerca. La percepción que tenemos del color puede variar dependiendo de la iluminación y los objetos que estén alrededor. La empresa Blue Star Line creará el Titanic 2, una réplica exacta del Titanic. Su viaje inaugural está preparado para 2022. Así es como se propaga la señal del Wi-Fi en tu casa. Brincando en la Tierra vs. Brincando en la Luna Cuando la flor del Antirinum, o comúnmente conocida como la boca del dragón, se seca, adquiere la apariencia de un cráneo humano. De acuerdo a varios científicos, una siesta óptima dura entre 20 y 30 minutos. La siesta perfecta dura exactamente 26 minutos. Si dura más o menos de esto, te sentirás cansado. 1.92 segundos es lo que le toma al equipo Williams para cambiar las cuatro llantas de su auto de Fórmula 1. Desde el 2016 es el récord mundial. Así es como practicaban los estudiantes de barbería en los años 50. Si rompías el globo, estabas reprobado. Estos pulmones que ves aquí son los de una persona que no fuma, y estos de una persona que sí. Si te fijas bien, los pulmones del fumador no se inflan por completo al inhalar. Esto es todo por hoy. Ahora sabes 25 nuevas cosas que no sabías antes de ver este video. Si quieres ver más datos curiosos, aquí te dejamos una playlist. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!